1, 2, 1 Prepárate innovación y tecnología a tu alcance Nokia se apunta a los agujeros en pantalla con su X-7one La compañía, resurgida desde sus cenizas, quiere seguir escalando posiciones en un mercado saturado de dispositivos con similares características Por lo que con este dispositivo pretende destacar Ya que cuenta con una triple cámara trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles Su precio en torno a los 350 dólares, aunque por el momento será exclusivo de China y Taiwán